El Barrio de la Moniona Que hubiera hecho suceso con un botán Durante la semana me talaburo Y el sábado a la noche sos un doctor Te encajas las polainas y el cuello duro Y te venís pa'l centro de rompedor Garuda, pucha que sos divertido Garuda, ya sos un caso perdido Tu vieja, dice que sos un bandido Porque supo que te vieron la otra noche En el parque japonés caes a la millón En cuanto empiezas y sos para las minas El variador, sos capaz de bailarte La mara esencia, la marcha garibaldi o el trovador Con un café con leche y una ensaimada Rematas esas noches de bacanal Y al volver a tu casa De madrugada decís Yo soy un rana fenomenal Garufa, pucha que sos divertido Garufa, ya sos un caso perdido Tu vieja, dice que sos un bandido Porque supo que te vieron la otra noche En el parque japonés Garufa, ya sos un caso perdido Garufa, ya sos un caso perdido